La visión debe de ser, porque es pronto, porque el tiempo pasa rápido, porque es temporal, tenemos que trabajar mucho con la gente y no podemos desaprovechar esa confianza ni esa oportunidad para hacer cosas rápido y bien. Y hay cosas, todavía muchas cosas por hacer en esta zona del noreste del estado de Guanajuato.